El luchador, conocido como Samurai del Sol, hizo su ruido entre el año 2011 y 2013 al grado de que su agenda se iba llenando desde su paso por la AAA, Dragon Gate, Evolve, Pro Wrestling Guerrilla, etc. Sin embargo, este le bastó para que su teléfono sonara, tras pasar el reconocimiento médico, firmaría con WWE para mediados de 2013. Nuestro protagonista debutaría canónicamente en abril de 2014 haciendo equipo con El Local, que realmente era el buen Ricardo Rodríguez. Tras rápidamente ir por los títulos en pareja y fracasar frente a The Ascension, Calista anunció que El Local era un pendejo y lo cambiaba por Sin Cara, que no daba una en el roster principal, por eso este equipo prometía. Entonces pasaron a ser los Lucha Dragons y con Sin Cara lograron acabar con la larga hegemonía de Víctor y Conor en la división por equipos de la marca amarilla en el TakeOver Fatal 4 Way, siendo justos haciendo historia de cierta forma, al menos en la marca. Pero perdieron los títulos en enero de 2015 frente a Blake y Murphy. Esto significó su fin en NXT para ir rápidamente al roster principal, debutando en el Raw Post WrestleMania 31 y rápidamente haciendo ruido en la Elimination Chamber por los campeonatos en pareja. Y si bien fracasaron, creo que es justo decir que hicieron un buen papel para ganarse otra oportunidad para SummerSlam. Aquí hago un paréntesis para recordarte que Kalisto casi fue el caballo negro en la lucha para sacar al nuevo campeón de WWE tras la lesión de Seth Rollins, venciendo a Ryback en primera ronda y desde ahí considero que la WWE le tomó consideración en la capacidad de Kalisto para impresionar en el ring y funcionar como underdog. Los Lucha Dragon siguieron en sus intentos por capturar las precios en parejas del roster principal, dejando grandes luchas en el proceso. Sin embargo, nunca lo lograron y tras una lesión de Sin Cara a finales de 2015, Kalisto quedó a la deriva. Pero su desempeño ya le había ganado cierto precio de la gente, y esto sorprendentemente sería aprovechado por la empresa. Sin más que añadir, el día de hoy en Zed Wrestling te presento, análisis al push-up-up-ge Kalisto. Sin más que añadir, comencemos. Contexto Iniciando 2016 llegó una oleada masiva de lesiones en la plantilla de la WWE. De este modo, se vieron obligados a traer a gente como Triple H, Chris Jericho y AJ Styles a la zona titular y estelar con el fin de cubrir los huecos de camino a WrestleMania 32. Más específicamente la de John Cena, quien estaba en la órbita del título de los Estados Unidos, le dieron la oportunidad a Kalisto en la zona mid-card. El 7 de enero en SmackDown, Kalisto enfrentó a su paisano Alberto del Río en una lucha random, pero con el apoyo de Cena en su esquina. Kalisto sorprendió a la fanaticada llevándose la victoria. La WWE notó que esto movió a internet, repitió la fórmula para el siguiente Raw con el título en juego, y tras ver que la lesión de Cena era más grave de lo que se pensó en un principio, Kalisto tomó su lugar en el feudo capturando con un roll-up su primer título en el roster principal a menos de un año de su debut, ante la sorpresa del respetable. Y lo perdió en el siguiente SmackDown frente a Alberto con la ayuda del wey que agarre. Pero solo para tener su momentum en Royal Rumble, recapturando su presea en un evento más grande y siendo ahora dos veces campeón de los Estados Unidos. Defendió exitosamente en el SmackDown siguiente frente a Neville. Finalmente cerraron su feudo en el press show de Fastlane en una lucha de 2 a 3 caídas con el enmascarado Reteniendo. Después de esto, se desapareció de televisión. Nadie sabía que pasaría con el título en WrestleMania 32, y de pronto, Ryback nomás llegó y le dijo que lo respetaba, pero lo destrozaría como Goldberg. Kalisto le dijo que simón y esa fue la construcción para su combate en el press show de WrestleMania 32. Bastante ganado el puesto del press show, debo decir, donde Kalisto retuvo en una lucha olvidable. El feudo seguiría porque Ryback lo venció en un SmackDown automáticamente esto dándole una revancha para Payback, donde, bueno, lo más recordado por mucho fue que Ryback demostró su ardor imitando la entrada de Cien Pong, a la vez que le salvó la vida a Kalisto en un botch, pero el mexicano de nuevo retuvo. Una semana después, en un Raw, se hizo una batalla real para sacar contendiente al título de los Estados Unidos, la cual ganó Rusev, que parecía que retomaría su papel de Monster Hill imponente, pero mid-card. Y tal cual, no pasó nada en el feudo y no más en Extreme Rules, Rusev se comió vivo a Kalisto en una lucha dominante para el nuevo campeón de los Estados Unidos. Y ya como detalle extra, el mexicano perdió su revancha en SmackDown. Antes de que me maten en comentarios, no resumí las rivalidades como lo suelo hacer, es que literalmente no había rivalidades, pero eso lo retomaré en los siguientes puntos. Micrófono y personaje Lo que está mal en el reinado de Kalisto Como tal, no tenía un personaje, pero con el buqueo de un underdog que fue construido desde su debut en Raw y que solo lo aprovecharon por las lesiones de la plantilla, creo que estuvo bien. Logró su cometido con la fanaticada, sin embargo, el no tener un personaje le pasó factura en el reinado. Como tal, Kalisto demostró que no necesitaba un personaje, tal y como lo hizo Rey Misterio, pero él no era Rey. Rey podía dar promos para mantener su estatus de Face, y que empatizaran con él. Kalisto no podía hacer eso. Es por eso que nunca tuvimos un segmento con el público. Con las promos en backstage, ya notabas que Kalisto te hartamudeaba de los nervios, y estos mismos le impedían formar frases correctamente en inglés. La verdad, yo no sabía la existencia de estas, ya que solo son subidas a internet y no salen en los shows. Pero ahí la empresa anotó a tiempo este problema y evitó humillaciones frente a miles de personas. Aunque esto le costó no tener feudos y solo defensas que parecían hasta random, de no ser porque la empresa justificó bien solo la de Alberto del Río y la de Rusev. De todos modos, esta carencia salió a la luz semanas después del fin de su reinado, en la famosa promo del draft, donde incluso tuvo que salir corriendo. 5 en personaje porque funcionó en un principio, pero ya no supo evolucionar, y un 0 en micrófono porque pues... Talento. Yo creo que Kalisto es bastante bueno en el ring. Quizás no de los mejores mexicanos del mundo, vamos, ni top 5, pero sí es un nivel superior al que maneja la WWE y que basta y sobra para sobresalir ahí. Su mismo talento lo llevó a ser apoyado en un principio, y Delcho técnicamente nunca lo abuchearon a pesar de ser nula su capacidad para entretener fuera de una lucha. Pero aún así, en su reinado, siento que no dejó una lucha memorable. Ni una sola, todas medianitas o buenas, muy a secas. Y la verdad no culpo que hayan sido buqueadas así. Digo, eran defensas que no tenían construcción, ni hype, y la mayoría estaban en el pre-show. Es triste, pero el rubro anterior lo limitó a demostrar lo que podía hacer. Talento 5 de 10. De nuevo por lo mostrado hasta capturar la presea, pero del reinado limitado, aunque sus defensas con Alberto están decentes, incluso la lucha con Rusev, pero no son luchas que vería dos veces. Coherencia. Técnicamente no encuentro alguna coherencia que calificar. No hay nada por llenar en este rubro. Básicamente, Kalisto hizo hijo a Ryback en su paso por WWE. Una vez está chido, dos ya es impresionante, pero tres como que no me convencen. Contando la lucha que tuvieron en el torneo por el título de la WWE. Aunque sí, fue coherente que Rusev lo destrozara dos veces, y las dos veces que ganó el título, básicamente se notó el nerfeo a Alberto del Río. Después de eso, hasta su despido. Con Ryback, quizás sí se sintió forzado por hacerlo rival de transición, ya que se notaba que no estaba feliz en la empresa. 6 de 10, pero pasa de panzazo. Historia. De nuevo, fuera de la historia del underdog, a la hora de capturar la presea, no hay otra historia mostrada en el reinado. Entonces me centraré en su coronación. Yo creo que estuvo bien. Kalisto tenía un apoyo gestado de meses anteriores, y quizás no era muy masivo, pero pues es de estos empujes que si pasan no te molestan. Y la empresa lo aprovechó para mover bien sus piezas de camino a WrestleMania, ya que no tenían mucho de donde maniobrar. Siento que fue una buena decisión soltarle el título. Una lástima que después Kalisto demostrara que no estaba preparado. 6 de 10. Conclusión. Una buena idea. WWE aprovechó el apoyo que tenía Kalisto, ya que no tenían muchas alternativas. Sin embargo, eso no quita que fuera apresurado. Por suerte no se sintió así del todo. Pero el tiempo demostró que así lo era. Y tristemente las carencias de Kalisto siempre estuvieron ahí. Siendo justos, la empresa lo aguantó el tiempo que pudo. Le hizo el paro en lo que pudo. Por ejemplo, haciendo la Battle Royale para sacarle el ratador. Y realmente poco más. Hacerle segmentos hubiera sido un suicidio. Un talento que quizás pudo ser el reemplazo de Rey Mysterio. Y de hecho, WWE no quitó el dedo de Renglón. De ahí dándole la oportunidad de ser la cabecilla de la división crucero tras la salida de Neville. Pero tampoco demostró estar listo. Considero que es de esos talentos que simplemente no encajan con el estilo que la WWE maneja y pierden su tiempo en la empresa. Veremos que le depara el futuro al gran Samurai del Sol ahora que es libre. Promediando todos los aspectos, 4.4 al empuje de Kalisto. Gracias por ver el video. Espero te haya gustado. De ser así, regálame un like y suscríbete para apoyar mi trabajo. Déjame en los comentarios tu opinión sobre el empuje de Kalisto. ¿Qué opinas sobre su reinado? ¿Sobre cómo se buqueó? ¿Cómo lo hubieras manejado tú? Lo que quieras, te estaré leyendo en los comentarios. Sígueme en Facebook y en Twitter para una conversación más personal. Ambos links estarán en la descripción. Ahora sí, sin más que añadir, gracias por ver. ¡Gracias!